Esto pasó en Radio Noticias. Todo indica que también la lluvia, que en ese momento era intensa, podría haber sido uno de los motivos. Deslistó, hizo todo el recorrido desde la ruta por la cuneza, terminando cerca de unos árboles. Lamentablemente, bueno, acá no hablamos de fatalidad, porque se le abrió la puerta de la cabina del camión, cayó el camión y eso hizo que fuera aplastado por las ruedas del camión y murió, murió aplastado en el lugar del accidente. La verdad que una fatalidad que tuvo este conductor, este camionero de 50 años, conyundo, era la dependencia de General Rodríguez, que como lo decía, ¿no? Hacía su recorrido habitual, en este caso volviendo, sentido desde Mar del Plata a Buenos Aires por la ruta 2. Esto fue en el kilómetro 386, una terriba de cruce con Santa Clara de Mar, donde, bueno, el Partido de Control despistó, un despiste, como decía, de los habituales en esa zona, o en toda la zona de la ruta 2, también hemos hablado mucho de esto. Entonces, despiste, pasó desde la ruta, todo lo recorrido por la cuneza, una cuneza que era bastante plana en esa zona, terminó cerca de unos árboles, pero bueno, la fatalidad tiene que ver con que se le abrió la puerta de la cabina del camión, cayó y eso hizo que lamentablemente muera por la rueda del camión, ¿no? Somos Radio Noticias.